La ley, el tipo de sabores, la ley, 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 la no tiene que ver nada con lo natural, en este momento los químicos son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Y eso también aplicaría para las plantas? Y aplica para las plantas, aplica que son capaces de producir un sabor de cannabis, un sabor de producto alivio, un sabor de lo que usted quiera, son capaces. Y un aroma, claro que sí, químico. ¿Y cómo podríamos diferenciar, Carlos, esas esencias artificiales de las esencias que son naturales? Yo vuelvo y te digo, es importante consultar la fuente, es de la única manera, consultar la fuente y mirar, obviamente, pues mirar bien, observar bien qué es lo que estás comprando. Carlos, aquí en este emprendimiento ustedes se caracterizan porque cada vez van con más curiosidad, pero también con conocimiento, innovando en las alternativas con relación a las plantas. En esta ocasión, ¿con qué otras sorpresas tienes aquí para nosotros? Claro que sí, mira, tenemos muchas sorpresas. En este momento tenemos una de estas alternativas que ha dado muy buen resultado, por ejemplo, esto es un tónico capilar, hecho de romero, geranio, menta y ortiga, que básicamente son las cuatro plantas más poderosas para el cabello. El romero para la caída, el geranio para hacer un trabajo de tipo integral, la menta para regular el pH y la ortiga para abrir los folículos y que el resto de nutrientes entren. Entonces tenemos tónico capilar, tenemos que este no es jugable, te lo dejas, después del champú te lo dejas. Este tenemos tónico bucal, este también es muy especial para caries, halitosis, gingivitis, cuidado en general de la salud bucal, ¿cierto? Y este es ingerible, no es un enjuague, no es que el juagas y ya botas, no. Este es ingerible y se convierte en un tónico digestivo también. Por ejemplo, en estos tónicos echamos que tenemos extractos, básicamente mezclas hacemos pocas, pero para el cabello sí hemos estado incursionando y experimentando. Entonces nuestros champús siempre tienen varias plantas, cuatro o cinco plantas y tienen la penca de sábila. Bueno, también pues en esta época de que necesitamos estar muy limpios, necesitamos estar cuidados de virus, necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune, tenemos dos productos también que han dado muy buen resultado. Uno es este extracto antiviral, hecho de saúco, cúrcuma y tomillo limón. Fortalece tu sistema inmune, es decir, evita que los virus penetren. Y tenemos esta otra alternativa, que son antibacteriales, hechos con alcoholes, ¿cierto? Que son de uso externo y extractos de plantas. En este caso tenemos citronela, romero, geranio. Y para ese tipo de productos voy a ver, entonces, si entendí bien el proceso, es un tipo de maceración. Exactamente. Esta es una maceración en el alcohol. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este recorrido. Con mucho gusto, por aquí siempre a la orden y a la orden a todos los televidentes. Recuerden, producto natural del porvenir. Tenemos cosas muy interesantes para que observen. A todos ustedes los esperamos en la próxima emisión para seguir llevando juntos el campo a la ciudad. Y la ciudad.